Dentro de exactamente un mes se cumplirán 40 años de aquellos enfermines del año 1978. Unas fiestas que se mantienen en el recuerdo y en la memoria de muchas de las personas hoy aquí presentes. ¿Por qué? podría ser una pregunta. ¿O qué? ¿O quién? Son cuestiones a las que una comisión de expertos coordinada por la Universidad Pública de Navarra ha intentado dar respuesta tras el encargo del Ayuntamiento de Pamplona para desarrollar un proceso de verdad, justicia y reparación sobre lo ocurrido en esta ciudad durante aquellos enfermines de 1978. Datozen minutuetan San Ferminietako gertakarien ariera prestatutako hiristena aukeztuko da. Nafarroako Unibertsitate Publikoak eginda, jakintza desberdinetakoa dituek lan dutetxostena, desteak beste, alor juridiko, akademiko edo memoria historikogoak. Onen elgurua eta horrela onartu guztuen iruneko osoko mikurak, egia, justizia eta ordainzan onarritu dako prozesua. Bertan, miliabedretzireun eta larroita mazortziko San Ferminietan gertatutakoaren inguruko materiela bintu, aztertu eta legukoen bizipenak jasodira. Seitasunak, ez da gugurretik, iruneko alkateak hartuko duitza jarraian. Interviene a kontinuazion, iparadarkomienzo asteakto, el alkade de Pamplona, Josebastron iruneko alkatea. Arratxaldeon, guztioi eta bihotzez, mila esker gauko honetan gurekin batera, iruneko ite mesortziko San Ferminietatik, udalak duen zorra, zuzentzeko egindugun ekitaldi honetara etortzeagatik. Buenas tardes, a todos y todas, muchisimas gracias, decía, por querer compartir hoy con nosotros este acto que pretende corregir una deuda que tenía el Ayuntamiento y las instituciones en general desde aquellos infaustos San Ferminietan de 1978. Hoy es, permitidme la expresión, un día histórico. Y creo que no es una exageración en absoluto decirlo, porque por primera vez la institución que actualmente presido cumple lo que debería haber cumplido hace ya cuarenta años. Cuarenta años de silencio, cuarenta años de indignación, cuarenta años de lucha por recuperar una memoria que ha querido silenciar, que se ha querido silenciar bajo un pesado manto, el pesado manto de la impugnidad. Egun historikoa beraz, iruñerentzat, eta placerra ondia zuekin konbartitzea. Nik bezala, adinbat duzuenok aski gogoratuko duzue garai hartako, urte hartako San Ferminiet. Ziorrenik, nun, zeundeten, eta norekin, zeundeten, gogoratuko duzue. Izan ere, mila behatzeon dairogeta mazortziko, ustariaren sortzi hura, iruñerren horreimen kolektiboan litziltzatua beratu baita, ez dugu ahaztu, eta ez dugu ahaztuko. Ez dugu ahaztu nahi zan. Baina, horren atzean, pertsona batzuk daure, kolektibo batzuk, hori posible egin dutena. Haiei, eskertu, nahi diegu bereziki, urte guzti hauetan egin duten lana. Eta haiei, omenaldia ere, bada gaurko ekitaldia. Dezia, kekenes disfrutais ja dunan joven larga bida, como jo, recordariz konitidez los sucesos de aquel 8 de julio de 1978. Recordaréis seguramente con quien estabais, que estabais haciendo. Y es así porque aquellos sucesos quedaron grabados en la memoria colectiva de todos y todas las panclonesas. No hemos olvidado, no hemos querido olvidar. Pero detrás de ese esfuerzo, por no acallar lo que sucedió, hay unas personas, hay unos colectivos, que son los verdaderos protagonistas hoy. Y a quienes también va dirigido este acto, porque es gracias a vosotros y vosotras que estamos hoy aquí. Y dejadme, además, y ahora en este momento me voy un poquito del guión, porque en aquel infaust de Mediáf, infausta tarde de julio de 1978, entre las primeras 14-15 personas que salieron al ruedo con una bancarta, había un joven de 20 años, que es mi hermano Coldo. Mi hermano Coldo hoy en día está muy malico ya en la cama, pero dejadme que mencionando a Coldo, pues rinda también un pequeño homenaje a aquella combativa juventud de los años 70 y 80, que se fajó duramente, además, para conseguir no una meliflua y, en fin, transición de mentirijilla, sino una verdadera ruptura con la dictadura, y que luego luchó por una amnistía completa y verdadera, como hemos visto, y llegando ya, frisando los años 80, incluso, llegó a tiempo de arrancar a la juventud y a nuestros actuales hijos, hijas, nietos, etc., de aquel servicio militar infausto. Por lo tanto, también me apetecía decirlo, aunque no estaba en el guión, vaya también un gran juicio. Biktimak ere izan dairitu gugoa. Zaurituak eta noski, Germán Rodríguez, kasteak. Baita ere, leku batzuetan, gertakari hauen ondorio sindalkeria sufritu zuten guztiak. Gure artean, buhemen, besteak beste, Germán Rodríguez en eta Joseba Barandiaranen sedideak, equitalizume ponekin, ahí en memoria ere, ekarri nahi dugu pogora. Como no, decía, queremos también recordar a las víctimas de aquellos sucesos, los cientos y cientos de heridos que hubo de todo tipo, el joven Germán Rodríguez, pero también a todas las personas que sufrieron la violencia en otras ciudades por protestar por lo que en Pamplona había sucedido. Algunos de sus familiares están hoy también aquí, y he mencionado de manera expresa a los familiares de Joseba Barandiaran. Y antes, repasando el guion, me acordaba de unos versos, de una canción de Silvio Rodríguez, que creo que además se ajusta perfectamente, cuando dice aquello de esos dos caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya borraron a Nostra. Pamplona y Nuña fue víctima aquel 8 de julio de un ataque injustificado, un agravio a la ciudad y a sus habitantes, que no ha sido reconocido ni juzgado tras 40 años de impuridad. Por ese motivo, este consistorio ha recogido el guante de los colectivos y ha querido, de alguna manera, esclarecer y exigir justicia por los hechos sucedidos. Para ello, se solicitó a la Universidad Pública de Navarra, al equipo de investigación dirigido por Emilio Majuelo, un informe técnico, documental y la creación de una comisión de la verdad que realice, que lleve a cabo un dictamen. Quiero agradecer a todos estos profesionales su labor y su dedicación también. El dictamen que hoy nos presentarán, a continuación, nos da importantes claves sobre lo que sucedió y cómo actuar de ahora en adelante. Ahora, a la entrada, encontrón con Piru, y le dice, bueno, hemos tenido que esperar 40 años, y lo que me ha dicho, sí, y el año que viene 41. Y es verdad, esto no termina. Decía que no quiero alargarme, creo que el protagonismo hoy corresponde a otros y otras, al ser fundamentalmente la voz de la memoria. Pero sí quiero terminar diciendo que una sociedad solo puede ser verdaderamente democrática si tiene capacidad de revisar su pasado y de enmendar los errores. De verdad, creo que este acto es un paso en esa dirección, porque solo así conseguiremos que hechos como este nunca vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad. Este es, en realidad, el deseo que nos une en este momento a todos los habitantes de esta ciudad. General de TIC, Dios de Iagoés y Esquera Unitz, muchas gracias a todos y todas. Gracias, señor. Con un equipo de trabajo multidisciplinar en el que han participado expertos y también personalidades de reconocido prestigio del ámbito académico, jurídico y también de la memoria histórica. Los vamos a nombrar a continuación. Solicitamos, por favor, que para hacer la entrega suban al escenario. Se trata de Yosu Chueca, Pedro Ibarra, Amaya Cobas, Jacinto Lara, Nerea Pérez, Pepe Udumela y Begoña Zabalza. Gracias. 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 Queremos agradecer al Ayuntamiento de Pamplona de Pamplona, el que haya adoptado e impulsado este tipo de iniciativa, tan necesaria para que sucesos tan graves como los acontecidos no queden en el olvido, se dignifique y reconozca todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos y, en definitiva, en el ámbito competencial propio se les pueda ofrecer instrumentos y mecanismos preparadores. Los sucesos de las fiestas de San Fermín de 1978 consistieron, básicamente, en una actuación policial sumamente violenta, brutal y salvaje contra la ciudadanía de Pamplona en su conjunto. La actuación de las fuerzas de orden público causó más de 100 heridos y un muerto, el joven pamplonés Germán Rodríguez. Los hechos acontecidos en las fiestas de San Fermín de 1978 se produjeron en un momento sumamente conflictivo, desde un punto de vista sociopolítico, tanto a nivel estatal como local. No hacía ni tres años de la muerte del dictador Francisco Franco y las estructuras represivas del Estado se mantenían inalteradas y no habían sido objeto de depuración alguna. Ni siquiera en esas fechas se había aprobado la actual y vigente Constitución. Como decimos, todo ello fue un ejemplo más del comportamiento represivo y violento que mantenía un Estado como el español, en el que permanecían en las diferentes instancias de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, los mismos órganos, organismos y personas que actuaban durante la dictadura franquista, incluidos grupos ultraderechistas protegidos por las propias fuerzas de orden público. Ordena publikorako indaren jokabideak, eus aurinkuditik gora utsizituen, eta jakina iddako bat. Germán Rodríguez iruindar bastea. Mila deratzireundain logitamezortziko gertakariak, testu inguru sozial eta politiko gatazkatzu batzen ardian eman ziren. Francisco Franco diktadore hailtzela, iru urte bainoetziren igarun. Estatuaren egiturak aldatu gabe zeuden, eta egun indarrea dagoen konstituzioa onartu gabe zegoen orainik. San Fermi nahietan gertatutakoa, estatuaren jokaera errepresio gile eta bortitzaren adibidek ardia izan zen. Ez inalaztu baitugu, Espainiara estatuaren boterearen esparruen baitan, izan ejecutiboan, legegilean edo judizialean, diktaduran zehar haritutako eragunde eta pertsonak mantendu zirela. Tartean, ordena publikonako indarrek berek bat beste zituzten eskuin muturreko taldea. Por todo ello, el dictamen elaborado por el Grupo de Trabajo ha querido incorporar tambien, de forma resumida, hechos muy graves que precedieron a los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante sus fiestas en 1978, tanto a nivel local como a nivel estatal. Esto es, desde el Grupo de Trabajo hemos considerado imprescindible contextualizar lo sucedido al objeto de ofrecer una visión lineal e uniforme de la actuación de un Estado español caracterizada por reprimir los derechos básicos que asistían a la ciudadanía, caracterizada por ignorar y violentar gravemente derechos humanos, en definitiva, caracterizada por negar derechos fundamentales a un segmento de población importante que ejercía oposición política. Así, en el dictamen hacemos un breve recorrido sobre hechos relevantes de aquella época, entre otros, los estados de excepción de 1975 en el País Vasco, fusilamientos del 27 de septiembre de ese mismo año, las huelgas de 1976, la represión que sufrieran los huelguistas, la masacre del 3 de marzo de Victoria Gasteiz, Montejurra, Santurce, etc. También durante el año 1977, los muertos ocasionados por actuaciones policiales como consecuencia de la Semana Pro Amnistía, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en Madrid por miembros de la ultraderecha, muertes ocasionados por la policía manifestantes en todo el territorio del Estado español, con un balance total de 47 víctimas mortales entre 1969 y 1977 en el marco de manifestaciones y de conflictos laborales. Pues bien, como ya hemos indicado y sin solución de continuidad, se produjeron los sucesos en las fiestas de San Fermín de 1978 que fueron precedidos en los meses inmediatamente anteriores a nivel local y una represión por parte de las fuerzas de orden público acorde con todo lo que ya ha sido expuesto anteriormente. Lantaldean osadutako txostenak lagur bada ere, tokian tokiko eta estatumaian mila pederatzeriuntairo logitemezortziko San Ferminien aurrekaritzat ar daitezkenak jaso nahi izan ditu. Ezinbestekoa izan daguretzat gertatutakoa bere testu inguruan kokatze. Alegia, orduko Espainiar estatuaren ezagarriak ezagutu idinde ardira. Iritarren giza eskubideen zapalketa bakarrikes. Oinarrizko eskubideen ukazioa modus sistematikoan egiten zela jakin behar da. Estatuaren jardunbideari buruzko ikuspegi ahalik eta osoena enkenai badin badu. Txostenean horregatik jaso ditugu orduko gertakari esanguratxoenak. Aipatu ditugun bugarri bat zuntira, Miliabederatzera unta irunogitamagosteko salgo espen estatua Euskal Herriak, Urte hartako iraiaren horretazazpiko fusilatzeak, Miliabederatzera unta irunogitamaseiko grebak, Miliabederatzera unta irunogitamaseiko marxoaren iruko gazteizeko grebalarien kontrato represioa, Jura Mendi, Santurtzi, baita 1929-Mazazpiko Amnistiaren aldeko astean, poliziaaren ontarraldiek eragindako hildakoak. Eskuin muturrat Madrigen eragindako ato txako langileen abokatuar. España restatu osoan zehar manifestazio ezberdinetan gertatutako eriozak. Jakien beharrekoa baita 1929-Mazazpi bitartean, oso tara berrogeita zazpi hildako inguru izan zirela manifestazio eta lan gatazken baita. Beraz, mila bedretzire unta irudogaita meztortziko sanfermien aukretik, tokian tokiko girua, oraitze asalutako paisaian kokatzen ahaldu. Como konsekuencia de los hechos acontecidos el día 8 de julio de 1978 en la ciudad de Pamplona, en el contexto expuesto anteriormente, sincoaron un total de cinco procesos judiciales, siendo finalmente todos archivados, sin que se procedera por parte de los juzgados y tribunales actuantes a una investigación exhaustiva de los hechos y sin que se procesara ni condenara a ninguno de los responsables de las graves violaciones punibles de derechos humanos que se cometieron. Aun a pesar de que este grupo de trabajo no ha tenido ocasión de acceder a la totalidad de los sumarios, en base a la documentación que ha podido analizar, podemos concluir que la tramitación de dichas causas está plagada de todo tipo de irregularidades, esencialmente en relación con la falta y omisión de la práctica de determinadas pruebas que hubieran podido resultar determinantes para obtener otro tipo de resultado en dichos procesos penales. El análisis de la documentación evidencia la nula voluntad investigadora por parte del juzgado y la audiencia territorial de Pamplona, denegando la práctica de pruebas esenciales y ello combinado con la falta de colaboración y la obstaculización constante de los organismos policiales en la investigación de los hechos y por supuesto también del Ministerio del Interior. Todo ello tuvo como resultado la consolidación, una vez más, de una situación de impunidad en relación con graves violaciones punibles de derechos humanos, dejando en el más absoluto desamparo a las víctimas, a sus familiares y a la ciudadanía en su conjunto. Esto es, desde los juzgados y tribunales no se ofreció respuesta alguna a las demandas de justicia que exigía la situación, consolidándose una política de impunidad incompatible con las normas y principios del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Milia pederatztereguntai uruguelo geitemezortziko ustaiaaren sortziko iruñeko jerka karien endorioz, bostepai procedura abiatu ziret. Hauzite gieko ordea, ikerketa salkonik eginez, eta kertatutako giza eskubideon gortxak eta larriain erantzule pat bera ere, etzuten hauziperatu, eta procedura artificiala hamaitutzat jozen. Gure batzordeak, orain dik, sumarioak berosotasunean ezin izan ditu ikusi. Hala ere, astetutako dokumentazioan unarrituta, hauzien bideratzea irregulartasunez beteta egontzela ondorioztatzena aldu. Bat ez ere, zigor protestuen bestelako emaitza lortzeko erabakigarriak izan zitezke entzenbait frogen utxunea edo eskutatzeari daukionez. Dokumentazioaren asterketak agerian usten du beraz, iruneko epaitegi eta nurralde hauzitegiaren ikertzeko borondaterik eza, eta frutxezko frogak bideratzekoa ere bai. Eta egoera honi, gertakarien ikerketantzear, erakunde polizialik eta barne miristerioak jarritako stopoak geitu behar dizkigu. Ondorio garria, giza eskubideen bortxak eta larrien aurrean erabateko impunitatea egontzen. Biktimak hau esenideak eta horokorrean, iritarrak, iritarguztiak, babesik gabe utziz. Esan nahiteke beraz, epaitegi, epaitegi eketziotela justizia eskaera hotzei erantzunikeman. Eta beste behin, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen arau eta principioekin, bateza torren impunitatearen politika agerian geldituzen. Y es que los sucesos de Pamplona, como ya se ha dicho, no pueden descontextualizarse. Pues los mismos forman parte de un contexto de represión generalizada y sistemática contra la población civil, ejercida por parte de un aparato del Estado, que continuaba comportándose y actuando tal y como lo había venido haciendo durante los 40 años anteriores de dictadura. Por tanto, desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, nos encontramos ante crímenes internacionales y abordando las características y naturaleza de los mismos, en el dictamen analizamos la posibilidad de que los citados crímenes puedan calificarse como delitos de lesa humanidad, por tanto imprescriptibles, recordando en tal sentido la obligación internacional del Estado español en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos. Obligación que dimana directamente de los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados y suscritos por el Estado en esta materia. Iruñeco Gertakariak, esindira, bere testo inguntik at utzi. Egun hori, berrogei urteko dictaduran jokatu bezala jarduten zuten estatuaren aparatuek gizarte zibilaren kontra gauzatutako estatua ikerketa eta usiperatzea, bideratzera behartza dute. Bete beharrau, estatua duberako nartua eta sinatua guna zioarteko itzarroen ezberdinetan. Es evidente que de unha investigación exhaustiva e eficaz por parte dos juzgados e tribunales debiera derivarse o deberan derivarse e determinarse nun proceso judicial responsabilidades penales en relación con os sucesos de San Fermín de 1978. Entre outros, de los mandos policiales actuantes, comisario Miguel Rubio y tenientes Benito Pérez Vázquez y Francisco Avellán Vicente, el capitán de la compañía de reserva general de la Policía Armada de Logroño, una sección de dicha compañía fue la que irrumpió violentamente en la Plaza de Toros, Fernando Ávila García, comandante que ejerció el mando efectivo de la totalidad de las fuerzas de orden público actuantes y planificó las actuaciones represivas, los capitanes César Jiménez Cacho y Vicente Lafuente Ramírez. También deberían determinarse las responsabilidades penales de las autoridades políticas superiores que ejercían dentro del ámbito de sus competencias el control y la jefatura máxima de las fuerzas de orden público, el gobernador civil de Navarra de la época, Ignacio Llano, y por último, el que entendemos principal responsable de los hechos acontecidos, el que fue ministro del Interior de la época, Rodolfo Martín Villa, que incluso a sabiendas de la protección total que le ofrecía el propio aparato del Estado, reconoció su responsabilidad en relación con los sucesos acontecidos en San Fermín de 1978. En este sentido, no podemos olvidar que Martín Villa se encuentra imputado en un juzgado de Buenos Aires por crímenes contra la humanidad en relación con la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, siendo ministro de Relaciones Sindicales y por las muertes ocasionadas por la policía de manifestantes durante las semanas por amnistía del año 1977, en el que ocupaba el cargo de ministro de la Gobernación. Ello evidencia el nexo de unión y la actuación lineal de un aparato del Estado en el sentido que indicábamos anteriormente. Epaitegi eta agusitegien ikerketa sakon eta eraginkor batek Villa Bedaratzere unta irudogeta mezortziko San Ferminietako Bertakarietatik Eratorritako Erantzunkizun penalak procesu judicia batean sehaztu beharko lituzke. Honen gatik buziaren gatik gure lantaldeak fruntxezkotzat joduz sumarioak berriz irekitzea. Orduan hon hartu etziren froak berresteko edo eta esku hartu zuten polizia arduradun eta indarguztiak identifikatu galizateko. Hori bideratzeko modu bat udalak berak kereia kriminala jartzea ditzateke eta bagu gorretarako eldureku Iruneko eritarren ordezkaria izate gutxagatik eta hiri hirien 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 jaiak bertan bera ustarazteagatik badu kaltetu gisa elegite hori aurkezteko zilegitasun nahiko altasuberan. Germán Rodríguez zensenideak edo zaurituak izan ziren pertsonak bezala zuzenean kaltetuak izan zirenekere badute egitenik. Eraberean dago kionera kundeta kintari eri 1922 mazortziko sanfermietako tertakarien inguruko dokumentuak desklasifikatzeko eskatuz mozio bat onestea proposatzen dio lantalde honekere udalitxari. Por todo ello desde el grupo de trabajo consideramos fundamental solicitar la reapertura de los sumarios que se practiquen todas las pruebas que en su día se admitieron y luego no se realizaron así como las que fueron denegadas entre otras la identificación de todos los mandos y fuerzas intervinientes así como su toma de declaración pensamos que una forma de hacerlo podría ser mediante la presentación de una querella criminal que se interposiera por el propio ayuntamiento al que consideramos legitimado por su evidente interés en el tema tanto en su condición de representante de la ciudadanía de Pamplona como de perjudicado por los daños sufridos en el mobiliario urbano y por los derivados de la suspensión de las fiestas también podría interponerla bien independientemente o bien de manera conjunta con la corporación local preferiblemente de esta última forma los afectados directamente y que han manifestado interés en hacerlo como familiares de Germán Rodríguez o personas que resultaron heridas en los sucesos por último el grupo el grupo de trabajo considera interesante que por parte del ayuntamiento se aprobara una moción en la que se instara a los organismos y autoridades competentes a que desclasificaran o en todo caso facilitaran copia de la totalidad de los documentos relativos a los sucesos acontecidos de los San Fermín de 1978 para terminar parafraseando a nuestro querido compañero Carlos Slepoi debemos recordar que no hay mejor homenaje para las víctimas sus familiares y la ciudadanía en su conjunto que el ofrecer justicia y en consecuencia revertir una situación de impunidad largamente mantenida ante crímenes tan sumamente graves como los acontecidos en Pamplona en las fiestas de San Fermín de 1978 muchas gracias es que lo caso los sucesos ocurridos en San Fermín de 1978 terminaron con la vida de Germán Rodríguez que murió como consecuencia de un disparo de fuego real en la frente su hermano Fermín acompañado hoy aquí por su familia le recuerda en este 40 aniversario a través de una carta que ha escrito y a la que pone voz Jaime Manuel ¿Qué es eso Germán? Se van a cumplir 40 años desde aquel día en que una bala disparada desde la impunidad que da el anonimato disparada por el odio y la venganza de quienes no saben que el viento no se detiene con balas disparada por los que no se resignan a que el mundo cambie acabó con tu joven vida en un instante seguimos sin conocer quien apretó aquel gatillo pero nadie duda ya de quienes lo mandaron apretar acabamos de escuchar las conclusiones de una comisión de la verdad tantos años reivindicada y que por fin se constituyó por acuerdo municipal hay que agradecer a quienes lo lograron al ayuntamiento y a los hombres o mujeres que han dado sus testimonios y que dejan así para el futuro la memoria de quienes la quieren dejar en el olvido el olvido herramienta imprescindible de una impunidad a la que no por ser norma en la mayoría de los casos de agresiones del Estado contra la población civil nos acabamos de concentrar seguimos adelante todos los días siempre buscamos la forma de contrarrestar esa impunidad de la mejor forma que podemos con trabajo con constancia con la memoria últimamente las instituciones nos han escuchado y dado su apoyo en las reivindicaciones largo tiempo realizadas te alegrará saber que lo han hecho en Navarra pero también han traspasado las mugras hasta llegar a Europa incomprensiblemente hay grupos que aquí y allá han votado diferente y hablo de las instituciones porque el silencio de ellas es otra de las herramientas de impunidad pero como decía Luis Jacques al que tanto te gustaba interpretar a la guitarra sois vosotros los que hacéis del silencio palabras su silencio es nuestro cómplice y le señala con el dedo señala su culpabilidad y señala sus vergüenzas algunos de tus amigos y amigas de tus camaradas llevan desde el minuto uno de tu asesinato reivindicando reivindicando tu figura y el esclarecimiento de aquella agresión salvaje e indiscriminada pues bien te alegrará saber también que a estos hombres y mujeres que compartieron contigo tiempos de clandestinidad y revuelta se han unido jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando caíste pero son conscientes que mantener la memoria viva es una parte fundamental para que la historia recoja la verdad el día de tu entierro alguien reprodujo estos versos mañana cuando yo muera no me vengáis a llorar nunca estaré bajo la tierra soy viento de libertad tu viento sigue soplando con fuerza por aquí las luchas a las que diste impulso continúan vivas y activas la justicia social la ecología el euskera tu tierra todo va avanzando con luchas con protestas con éxitos y lamentablemente también con fracasos pero el fracaso jamás te detuvo caer levantarse seguir siempre hacia adelante no retroceder jamás esa fue tu forma de vivir una forma de vivir en la que nos gusta mirarnos en la que nos gusta recordarte hay veces que nos dicen que ya han pasado demasiados años que por qué seguimos insistiendo que por qué no lo dejamos ya no lo hacemos en primer lugar porque en su día lo prometimos en segundo lugar porque si bien tu asesinato fue la consecuencia más grave e irreversible de aquel maldito día este no fue un hecho aislado y en este punto quiero mostrar también la solidaridad con la familia aquí presente de Joseba Barandiera tu asesinato le costó también a él la vida ya que murió bajo las balas de la misma policía voy terminando hermano queremos conseguir y vamos a conseguir el reconocimiento la verdad y la justicia puede que no sea hoy ni mañana pero te aseguro que un día será te aseguro también que afortunadamente vivimos sin odio porque el odio nos amargaría y nos pudriría el alma y no queremos darles ese gusto quién sabe igual un día hasta podremos juntar el perdón a la verdad y la justicia lo que te aseguramos es que jamás olvidaremos jamás te olvidaremos te echamos de menos cada 8 de julio y cada julio y todos y cada uno de los días desde hace casi 40 años tu hermano termina aplausos en nombre del Ayuntamiento de Pamplona Y solicitamos también a los familiares de Germán Rodríguez y de forma muy particular a su hermano Fermín, autor de esta carta y que la ha querido compartir en este acto de memoria y de recuerdo, por favor, subir a este escenario en el que se va a hacer una entrega de un ramo de flores. También presentes en este acto están los familiares de Joseba Barandearán, fallecido días después de aquel 8 de julio de 1978 cuando se encontraba en una barricada en Donostia, en San Sebastián. Pedimos también a sus familiares que suban a este escenario. Gracias. Después de lo ocurrido en Pamplona, en Iruña, la ciudad se preguntó, ¿y ahora qué? Una pregunta a la que tuvo que responder la corporación de entonces, la corporación de 1978. Se convocó un pleno que fue multitudinario para decidir qué había que hacer con los saltermines. Se votó y el resultado fue que había que suspenderlos. Y así se anunció desde la propia Casa Consistorial. Las fiestas quedaron interrumpidas. Contamos entre los acuí ahora presentes con uno de los concejales que formó parte de aquella corporación y que se va a sumar, junto con otras protagonistas, a la mesa redonda que abrimos a continuación y que busca ampliar desde diversas experiencias este acto en forma de relato. Solicitamos, por favor, a Jacinto Martínez Alegría. También, por favor, a Ramón Pérez de Mendizaba, a Lachero Pardo y a Pepe Mismela. Solicitábamos, se decía, a estas cuatro personas, junto con la periodista Pili Yoldi, que va a ser la que va a moderar la mesa, que suban a este escenario para incorporar y ampliar esa reflexión pública desde esas diferentes experiencias. Aratxaldeon, muchas gracias a todos, y a Esquer, Pili Yoldi, negros unean, suria de Aliza. Bueno, Aratxaldeon, lere, gure partetik, Esquerri Kasko, Iruñeko Udalari, omen a Lionetan parte, artseko, kera ematea datik. Eta guri, ekitaldei honi, suzenekotestirantzai artseko lana e gokituzaigu. Gurekin ditugu, lau protagonistekin. Buenas tardes, decía, muchas gracias al Ayuntamiento de Iruña por permitirnos participar en este homenaje, en recuerdo de los sucesos de los afirmes del 78. A nosotros nos ha correspondido el honor de ponerle a este acto la presencia y el testimonio directo de cuatro protagonistas que vivieron aquel 8 de julio desde cuatro ángulos diferentes. Para comenzar, y como 40 años después, tal vez hay personas aquí, bueno, pocas seguramente, que igual no conoce a los castigos directos, les hemos pedido que hagan un momentito, un minutito de presentación personal, que se presenten ellos mismos y nos sitúen en donde estaban en aquella tarde, en aquel día del 8 de julio de 1978. Que conste en acta, ha sido, nos ha tocado la lotería contigo. No intentás que invitar a comer. Es una broma, lo de comer. Fui concejal por el tercio familiar en el año 73. En aquel intento era compuesto por tercio sindical, trece de entidades y tercio familiar, el vivo. Las mujeres no podían votar, por eso tuve menos votos de lo normal. Como me han dicho que no hable más, sino que me deja leer un artículo, pues dejo el micrófono para mi amigo Ruiñuela, que no es de UPN, os lo aviso. Arratxaldeon, Mustioi, bueno, ni pepe Ruiñuela naiz, abokatua, bueno, abokatua, ixan naiz. Soriones, jubilatuan hago, pasas de militetik, eta bueno, entaragin disfrutatxe. Bueno, yo estoy aquí fundamentalmente porque desde nuestro despacho, juntamente con otros abogos, pues se llevaron varios de estos asuntos de los sucesos aquellos de San Fermi 78. Evidentemente, ha dicho Pili que también nos expliquemos que hacíamos ese día 8, pues ya tengo muchos de los que estamos aquí, pues correr, pasar miedo y hacer lo que podíamos. Yo, por desgracia, no pude entrar en la plaza ese día, todavía yo no estaba en la Peña, no entré hasta el año siguiente a los dos años, y a pesar de que incluso mi gran amigo, Masi Beperé, conseguíme entradas y que no consiga entradas más, si es una cosa rara, pues no pudimos entrar y estaba afuera cuando empezó todo el terror, todo el caos, ciertamente, como, tendaba miedo, pues simplemente ver las caras aquí los policías. Y, bueno, pues luego, pues tuve que subir, juntamente con el resto de compañeros del despacho, pues todos los obstáculos, todas las perlas en la investigación judicial. Pero bueno, entonces, ya luego sí pareciéramos atentos. Al chaleón de Noí, soy Charo Pardo, viví los sucesos de San Fermín en el 78, y, bueno, con terror, con auténtico terror. Estaba con una amiga, íbamos hacia la plaza de toros para ver la salida de las peñas, y, bueno, de repente, llegó el pánico, porque la policía había entrado disparando en la plaza de toros. Nunca he olvidado lo que pasó, ni aunque hubiera querido, hubiera podido hacerlo. San Fermín en el 78 me marcó, no como un trauma insuperable en mi vida, pero de alguna manera es cierto que, siempre digo que esos días algo se rompió, ¿no? A partir de ese momento, siempre han estado presentes en mi vida, en mi San Fermín y en mi vida. Todos los actos del 8 de julio, al que he asistido como ciudadana, desde mi trabajo en las peñas, y desde San Fermín del 78, o Boal. Forma parte de mi vida, es mi vida. Arrachas de ondenoí, me llamo José Ramón Vélez de Mendizábal, y fui herido por disparos de la policía en la plaza de toros. En concreto, la bala me perforó hígado, estómago e intestinos. Y actualmente la tengo alojada en mi cuerpo en una zona muscular de la espalda. Tuve suerte, parece un poco raro, pero tuve suerte, porque la bala me pasó entre la columna vertebral y la vena horta, rozando la vena horta, pero como la trayectoria ya iba muy debilitada, no rompió la vena horta. Afortunadamente digo, porque si no, es lógico que yo aquí no estaría con todos vosotros. Muchas gracias a los cuatro por esa presentación, y vamos a comenzar con los relatos, que es lo que queremos escuchar. Ramón, tú eras un chaval, un joven, de veintipocos años, de la Peña San Juan. Cuéntanos, ¿qué pasó aquel día que te hirieron de bala? Sí, efectivamente, yo estaba viendo la corrida con los amigos de mi peña, la Peña de mi barrio, la Don Ivane, y en un momento determinado ya, cuando acaba la corrida, pues decidimos bajar al patio de caballos a ver las operaciones que allí se realizaban. Cuando estábamos al patio de caballos, entró la policía y el consiguiente alboroto y tumulto que se produjo. Vimos que la gente entraba espantada hacia el patio de caballos intentando huir y en un momento determinado yo, pues, pasé al ruedo. Me rodeé por el ruedo durante un tiempo y entonces recibí el disparo de la Policía Nacional que sabía que estaba parapetada en el callejón de entrada a los toros, a la plaza. Lógicamente, un grupo de personas me recogió y me llevó a la enfermería. El espectáculo en la enfermería era dantesco porque a la carga que había provocado por el callejón se produjo otra carga por el patio de caballos y parte de algunos botes de humo entraron en la enfermería. Como os podéis imaginar, la enfermería estaba colapsada de gente de todo tipo, de chavales, todo el mundo tirado por el suelo, sangre, lloros, llantos, y a eso había que sumar el ambiente tóxico que habían producido los botes de humo. Salí en la primera ambulancia que trasladó a los primeros heridos. Conmigo iba un señor mayor con una brecha importante en la cabeza y otro joven que llevaba un disparo en el brazo. Llevamos al hospital con bastante dificultad porque la ciudad ya empezaba a estar colapsada y en el hospital los médicos me lo dijeron con bastante claridad. Lo tienes complicado, es una situación difícil, acumula fuerzas y tira para adelante. De ahí me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Esa fue otra experiencia terrible porque en la unidad de cuidados intensivos, aparte del propio dolor que tú llevas por la operación y por el impacto de la bala, pues se sumaba todos los heridos que iban entrando a través de la noche, toda la angustia que se transmitía, llantos, lloros, ataques de ansiedad, etc. Al cabo de varios días me llevaron a una planta. Mi situación en planta tampoco es que sería muy buena porque tendría aproximadamente como unas ocho sondas incorporadas en mi cuerpo. Y en ese estado recibí la visita de un señor que se presentó como juez de paz, al que le acompañaba un joven. Entonces el señor vino a tomarme declaración. Yo empecé con el relato. Mi relato lo tenía muy claro porque yo había visto desde dónde me había disparado y porque había también una serie de fotos en la revista Punto Llora, que es editada por aquellos años, yo empecé a apuntar hacia la Policía Nacional y en concreto hacia otra persona. En la medida que mi relato iba tomando forma, el dicho juez de paz se iba encolonizando, empezó a gritarme y acabó amenazándome, diciéndome que lo que estaba diciendo era muy grave, que tendría cuidado, que las cosas siempre me podían complicar. Yo me acuerdo que en ese momento al chaval que estaba escribiendo le miré con los ojos como pidiendo el auxilio. El chaval bajó la vista, siguió tecleando y ahí acabó. Al cabo de mes y medio salí del hospital y es cuando recibí la segunda llamada esta vez de la audiencia provincial. Yo acudía a la audiencia provincial, estaba sentadito, me dijeron nada, pásate adentro. Un señor me dijo, chaval, quítate la camisa y con un lapicero me recorrió por la cicatriz y me dijo, ¿qué? ¿Esto es lo de la operación? Pues sí, ahora, pues póntela y ya no he vuelto a tener más comunicación. Al cabo de año y medio he vuelto, tuve otra recaída bastante sedera, pero bueno, sé que el tiempo ya se acorta y que, bueno, pues sí que hay muchas, no sé si las palabras son anécdotas, muchas experiencias, algunas muy crueles y muy respetuosas hacia mi persona y hacia lo que representábamos en ese momento. También podemos luego retomar el redactual. Le vamos a pasar ahora la palabra a aquella joven menor de edad que el 8 de julio de 78 contabas que acudías a la salida de las peñas con una amiga a la plaza de todos algunos sanfermines que marcaron tu vida. Hoy me he dado cuenta que cuando estaba un poco preparando el relato que yo esto ya lo he contado, yo he contado recientemente y lo he escrito en el prólogo del libro Feminismo, Transición y Sanfermines del 78 que ha escrito Begoña Zabana. Como recogí bien lo que viví, lo que sentí, pues he decidido que voy a leerlo. Que voy a leer un trocito. En los Sanfermines del 78 éramos tan jóvenes, yo era menor de edad y era tan sanfermigera como ahora, así que disfruté los dos primeros días. Como he dicho, nos dirigíamos a la plaza de toros para ver la salida de las peñas y de repente, sin previo aviso, inundándolo todo de humo, de sangre y de muerte, llegaron los hombres de gris y el pánico se desató. No era la primera vez que presenciábamos y sufríamos una carga policial, pero aquello fue distinto. La gente corría de un lado a otro sin saber hacia dónde debía correr. Había que protegerse de unas pelotas de goma que disparaban sin tregua desde el final de la calle Carlos III hacia la plaza del Castillo. Y también, de repente, cambió el sonido de los pelotazos. Ahora eran balas de fuego real. Habían llegado los hombres de gris. Fue brutal, sencillamente brutal. Un atentado contra un pueblo indefenso y en situación de vulnerabilidad porque estaba celebrando sus fiestas. No me voy a extender hablando de los hechos ni de sus consecuencias, porque las conocemos, pero sí puedo decir que nunca he olvidado lo que pasó, que lo tengo presente y que tengo grabado cada detalle y reconozco todavía hoy el sabor del miedo que sentí. En la plaza del Castillo, donde conseguimos llegar, nos arrastrábamos reptando poco a poco para intentar escapar, intentar evitar que las pelotas de goma hicieran liana a nosotras. Poco a poco, acorde con el color que identifica a los sanfermines, sin capotico de sanfermín que valiera, la tarde se tiñó de rojo y se convirtió en un caos. Y ellos, tan poderosos, agredieron a todo un pueblo. Eran los hombres de gris. Nos rompieron, nos pegaron, nos hirieron, nos mataron. Eran los hombres de gris. Dejaron un roguero de sangre a su paso. Eran los hombres de gris. Sembraron el terror. Eran los hombres de gris. Humillaron a todo un pueblo. Eran los hombres de gris. Asesinaron a Germán. Nos mataron a todos un poco. Eran los hombres de gris. Dos días más tarde, sin acabar de creernos lo que había pasado, acompañamos a Germán en su último paseo en una marcha inolvidable. Todo un pueblo herido, acompañando a su hijo muerto. Y en aquel trayecto hacia el cementerio, de vez en cuando, se hacía el silencio. Y solo se veía la rabia. La rabia de tantas y tantos a las que hicieron sufrir tan pocos. Los hombres de gris habían hecho su macabro trabajo. Y lo habían hecho bien. Pero las personas de esta ciudad demostraron madurez y altura de miras. Peñas, partidos políticos, ayuntamiento, distintos colectivos, personas individuales. Todas y todos estuvieron a la altura, llenando de serenidad el dolor. Pero hubo otros hombres que escribieron los hechos de San Fermín en el 78 antes de que ocurriera. Ellos enviaron a los hombres de gris. Nada fue casual. Y para dar un escarmiento a las gentes de esta ciudad, para que se tomara de vida nota de lo que aquí iba a ocurrir. Y por las razones que todas conocemos, se atrevieron a romper lo más extrañado que tiene un pueblo. Sus fiestas. Estas fiestas indómitas, populares, espontáneas, cuyo lugar es la calle, y por eso distintas y molestas. No rompieron estas fiestas. Rompieron los San Fermín. Pasaron los años, y en todos ellos se recordaba Germán y los sucesos de San Fermín en el 78. Y llegó el décimo aniversario el 8 de julio de 1988, en cuya preparación puede participar activamente desde la comisión de Peñas. Y en los actos conmemorativos, las cifras de participantes, rebasaron todas las expectativas. Hoy han pasado 40 años y seguimos recordando cada año lo que pasó porque esta ciudad no olvida, tiene memoria. Debemos recordar para que la verdad sea oficial, recordar para que se haga justicia, recordar para que se repare, recordar para que nadie nunca más se atreva a volver a hacerlo, recordar para que no vuelva a pasar. Verdad, justicia y reparación. Gracias, Cocharo. Y bueno, ahora le toca el turno a Pepe Brunera. Pepe Brunera no pudo entrar en la plaza de ese día 8, pero luego tuvo oportunidad durante mucho tiempo de seguir el desarrollo de las diferentes causas por aquellos sucesos desde el despacho laboralista en el que has trabajado tantos años. Vamos a ver, yo voy a intentar no mezclar mucho porque muchas de las cosas que quiero decir están plasmadas en el informe porque al ser parte también de la comisión investigadora pues se han plasmado muchas cosas y entonces no quiero repetir muchas cosas de las que han dicho Jacinto Yampi y EREA. Pero sí que me interesa mucho porque entiendo además que es fundamental dentro del planteamiento jubírico que nosotros hemos hecho en el tema del contexto y la forma en que los hechos se producen. Y digo que es fundamental porque este es uno de los puntos fundamentales de cara a defender el que no se trata de hechos prescritos. Estoy seguro que es lo primero que nos van a decir. A mí usted fue muy triste pero han pasado 40 años y ya no se puede investigar. No, se puede investigar porque concurrieron unas circunstancias que hicieron que no se pudieran y que de hecho no se investigaran estos hechos. Estaba por un lado yo pienso esto no sé por fin o que los historiadores lo puedan decir mejor pero es un poco la situación que se vivía en Navarra. Yo recuerdo aquellos años como unos años apasionantes. Digamos que el movimiento que había perdón digo que el ambiente que había aquí en Navarra el movimiento obrero la fuerza que tenía era algo que vamos que se miraba incluso con envidia dentro de muchos sitios porque le va a haber un movimiento obrero que tenía más fuerza incluso que en ciudades industriales pues tipo Bilbao Madrid Barcelona etcétera y esto lógicamente al poder pues le preocupaba mucho o sea y esto querían cortarlo como fuera y en cierta manera todo el país vasco pero especialmente yo pienso que dentro de en Navarra se tenía un especial interés en reprimir como una especie de ejemplo y más Navarra que había sido su provincia modelo adherida al glorioso movimiento etcétera etcétera y que se estaba levantando y que era la que se estaba poniendo muchas cosas en cuestión entonces bueno pues aquí como digo para los que lo vivíamos pienso que era muy apasionante pues aquellas huelgas de motor ibérica de potasas de la construcción entonces también estuvieron encerrados muchos días en el ayuntamiento y entonces claro esto que provocó pues que empezara a haber una represión muy fuerte aquí y por otro lado pues que se quisiera cortar de alguna manera y empezaron a intervenir los poderes fácticos y también muchos los guerrilleros de Cristo Rey en la ultraderecha y de hecho hubo varios episodios el ataque a la sede de Lecai en aquellos tiempos cuando lo del teniente Seberri cuando uno de los compañeros que llevaba el sumario de Pina Reiza o un fallecido le esperaron en el fortal de su casa y le dio una paliza o sea como es que estaba el ambiente a este nivel y entonces ya desde desde hacía tiempo se empezaba a oír que en San Fermín se iba a pasar algo esto era algo que se decía y yo estoy absolutamente convencido de que esto fue absolutamente premeditado en el informe se citan varios hechos por eso digo que bueno como luego lo que ha salido aquí es el resumen hubo casos cosas como por ejemplo el exceso de fuerzas policiales que había o sea no era normal luego se pretende justificar con una entrada puntual con una bronca de una pancarta pero resulta que cuando han entrado y se retiran luego entran otros por el patio de caballos que estaban ahí preparados expresamente para entrar a machacar el día anterior los de la peña la única se habían quedado dentro de la plaza para protestar por uno de los detenidos que era de la peña y a esto entonces no entraron sino que dieron un aviso por los altavoces oiga desalojen que si no desalojan vamos a cargar ese día no avisaron o sea que hay una idea de que aquí algo estaba preparado y ya le oí incluso algunos periódicos y nos habían salido llamamientos de fuerzas de extrema derecha etcétera esto se puede liar un poco también con el tema de la investigación judicial como hemos dicho también la investigación judicial fue absolutamente funesta o sea no se investigó nada por ejemplo esto es una cosa que en todo momento se denunció y se dijo que es que hay que investigar no solo los hechos que pasan sino porque han pasado quien los ha promovido y donde ha estado la raíz de todo esto entonces eso no se nadie quiso investigar o sea se pasó totalmente esto a pesar de que se pedía pero además no contestaba sino que simplemente bueno pues como si no se hubiera hecho esa petición claro entonces que pasa también muchas veces se nos ha dicho no lo que es que en esa época ya estábamos en democracia bueno no mentira como ha dicho el que no se ha sido yo se va bien claro la famosa entre comillas transición ahora yo más que transición me gustaría llamarlo y con benevolencia posfraquismo porque yo en su momento ya estaba ya más tengo el nudoso honor de ser el primer abogado navarra que juró su cargo por juan carlos primero porque en diciembre del 75 precisamente entonces recuerdo que me hicieron jurar también los principios de movimiento a pesar de jurar por juan carlos primero lo único que dijeron fue donde hice su excelencia el jefe del estado di el caudillo di el rey juan carlos primero y último y entonces claro yo en mivencia personal lo que veo es que pasa de eso o sea viene la entre comillas transición pero aquí sigue funcionando los mismos jueces o sea los mismos jueces que estaban castigando que estaban sancionando que estaban deteniendo con el franquismo siguen estando los mismos policías claro los policías que te habían dado de hostias el día hace un mes resulta que eran policías demócratas no claro evidentemente esto no era así o sea esta transición y entonces estaban más aún estas fuerzas que no querían perder sus privilegios pues estaban dando calle querían impedir todas estas cosas por eso se llegaron a investigar las fuentes de donde venían estos hechos incluso utilizando tan purdas maniobras como dividir en cinco sumarios distintos claro porque lo lógico es si esto proviene todo de un único designio esto hay que investigarlo conjuntamente o sea no es un hecho aquí otro aquí claro o sea el detonante no es el que saque en una pancarta antes que esto ya venía por lo menos por lo menos investiguenlo si ha salido en periódico etcétera entonces nada de esto hicieron bueno igual no se ha reto mucho voy terminando pero es que quiero decir o sea toda la investigación judicial en general pues fue un poco pues caótica primero no quisieron investigar a los policías porque decían que en aquellos tiempos todavía la constitución militar había unas dudas sobre una cosa u otra y ahí quedó aparcado por eso los primeros los policías declaran por primera vez a los cuatro años o sea se deniegan pruebas de este tipo o sea debe que se identifiquen los policías y a nivel de contestar cosas no si ya sabemos lo que van a decir yo también sé lo que van a decir que pasen por el juzgado que lo digan y que tengamos la oportunidad de preguntarles que pasó luego hay una cosa que también escandalosa como por ejemplo pruebas ya admitidas que se denegaran posteriormente o sea que vamos no que se denegaron sino que no se realizaron que es peor todavía por ejemplo hay un informe que me imagino que estará entre los papeles a desclasificar de Martín Villa sobre los hechos de San Fermín entonces esto se pidió y se admitió y hasta cinco o seis veces requirió el juzgado al Congreso de los Diputados al propio Ministro al Ministerio etcétera unas veces contestaron que bueno que lo buscarían para mandarlo otras veces ni siquiera contestaron y entonces ya cuando se archiva el procedimiento dicen oiga que esto no lo han aportado ustedes o sea que esto faltan pruebas que ya están admitidas y entonces pues al final el recurso contestaron pues algo así como que bueno pues que no valía para nada o sea que aunque se habían admitido pero como ya me iban a o sea cosas absolutamente demenciales e incluso el propio Tribunal Constitucional al cabo de los años porque acabó allí el tema pues en un auto que realmente para un jurista es realmente o sea delenable o sea en un folio se limita a decir que el principio de tutela judicial quiere decir que hay que realizar pruebas entonces aquí se han realizado pruebas nosotros no decimos que no se han realizado decimos que no se han realizado las que hemos pedido y las que eran necesarias entonces por eso sin más y ya termino solo que podemos decir que este tema podríamos estar hablando un día que ha habido una impunidad total y por eso entendemos que estos hechos no pueden quedar así y aunque sea 40 años después que hay que hacer un esfuerzo porque los hechos puedan ser finalmente investigados Francisco Martínez Alegría concejal de aquel Ayuntamiento Democrático de 1978 me vais a perdonar que os moleste un poco Pamplona se vistió de luto concretamente un 8 de julio del 78 sobre todo la familia de Germán Rodríguez tiroteado junto a la puda de toros en la avenida de Montes Valles nuestros tribunales de justicia no pudieron mucho interés en aclarar quien fue el autor de los disparos se trataban de un número de la policía nacional y ustedes queridos lectores ya saben que los números son infinitos el peligroso Martín Villa a la sazón ministro del interior en el gobierno de Suárez adoptó un miserable silencio para terminar de coronarla el gobierno el gobierno del PP le ha premiado en estos momentos por sus servicios a España en su día ya fue premiado económicamente al ser nombrado presidente del consejo de administración de telefónica millones al bolsillo marido ha sido lo visitó en Pamplona a los concejales del ayuntamiento su comentario junto al obrador civil creo que era de Rey de Córdoba fue su límite los votos de Pamplona que se agarró la vida delante de los toros no tienen ningún inconveniente en destrozar cualquier coche de la policía nacional repuesta de Martín de Alegría al que más conozco los mozos que se enfrentan a la policía también se ojan la vida como buen cometer tampoco me gusta con el ángel de policía de ese quinto mandamiento de no matar no se me olvida que creyente soy los que se se olvidan de nosotros son los que organizan mesas redondas sobre la transición su recuerdo sin recuerdo con verdadero cariño a mi abrigo Velasco que acudíamos solos para hablar de la expresión de la transa Fermín en un sitio que nos ha apropiado en las escaleras de la plaza de toros ningún partido político nos tuvo en cuenta para nada eso es lo de un yo a mi hijo José antes del cohete del 78 vio orar a mozos de peñas porque el lugar reservado para el cohete sanferminero estaba ocupado por tres ciudadanos en el ayuntamiento vecinal donde hacía falta que los vecinos entrasen con el DNI en la boca no hacía falta eso quiero recordar que fueron sin darnos las gracias porque entendían como nosotros el ayuntamiento es la casa del pueblo así ya lo saben que pensará San Fermín de estas cosas por fin se pudo celebrar el chupinazo sanferminero al grito de Iba San Fermín y aquellos mozos de peñas hijos de papá dejaron de llorar vamos gracias muchas gracias muchas gracias testimonio de Ahora le vamos a pasar el turno a Ramón Vélez, que le hemos dejado un poco con la palabra en la boca. Me parece que quiera decir alguna cosa. No, bueno, en cuanto a las anécdotas, aparte de que una monja no me daba calmantes y que... no sé por qué, pero bueno, no me daba. Y pues eso, que un practicante, cuando me iba a hacer una incisión, me decía que los jóvenes de entonces que no tenían los atributos masculinos bien puestos, que los de antes iban a la guerra con las tripas alertas. Pero bueno, independientemente de anécdotas de estas, yo en mi nombre, y creo que en el nombre de todos los heridos, en el nombre de esos jóvenes que pasaron conmigo, como digo, aquellas noches terribles en la unidad de olvidados intensivos, pues, y en el nombre seguro que de la mayoría de la ciudad, de nuestra ciudad, quiero agradecer a dos entidades ciudadanas, San Fermín 78 Bojoano y la Comisión de Peñas, su trabajo, su ahínco, su tenacidad, para que la memoria de estos actos perduren en la ciudad. Y por otra parte, este trabajo, este año, nos ha dado un halo de esperanza, ¿no? Agradecer también al Ayuntamiento, a este, al actual, por su implicación, por dotar de medios como la Comisión de la Verdad, que ya empiezan a emitir una serie de opiniones muy importantes para nosotros. La primera es que aquello no fue un accidente, que Charlie I se equivocó en la comunicación con Charlie II, no. Aquello fue un plan premeditado. ¿Para qué? Para reprimir, para atosigar, para hostigar, a un movimiento que avanzaba, que daba sus pasos y que se oponía a las clases dominantes que entonces tenían el poder, ¿no? Esta comisión también nos dice que esto fueron crímenes contra la humanidad. Y nos permite, por tanto, nos va a permitir, si todo va bien, que se reabran los sumarios. Y, en definitiva, que se lleven adelante las diligencias que correspondan para que, por fin, sepamos la verdad de quiénes y por qué actuaron como actuaron. Solo me resta agradeceros a todos y a todas por escucharme durante estos ratos. Bueno, yo quería reivindicar el papel de las peñas en el año 78, después y siempre, hasta hoy. Creo que las peñas hicieron una labor complicadísima, adoptaron por responsabilidad en el 78 un papel muy complicado y muy difícil. Creo que han seguido trabajando siempre, conozco de primera mano y, además, he trabajado mucho en este tema, pero para las peñas es muy importante lo que pasó y la denuncia y siempre han organizado diferentes actos de protesta, etc. También quería decir que tenemos que estar aquí, nosotras y todas las personas que estáis ahí, por responsabilidad. Es nuestra obligación transmitir a todas las personas jóvenes que no saben lo que pasó y que no tienen memoria porque no se les había transmitido y porque no tenían la edad para haberlo vivido, tenemos que transmitirles lo que pasó. Y tenemos que transmitirles que hay que seguir denunciando lo que pasó hasta conseguir la verdad, la justicia y la reparación. Y para terminar, quiero agradecer el trabajo de San Fermín del 78, un organismo al que estoy muy orgullosa de pertenecer, porque sin su trabajo y sin su esfuerzo no hubiéramos llegado hasta aquí. Y al Ayuntamiento de Iruña, porque por organizar este acto, este acto que había que hacer, este acto que había que celebrar, nos lo merecemos, se nos debía. Y desde luego para esta cuestión no cabe apelar a distintas sensibilidades. San Fermín del 78 fue una agresión a todo un pueblo y el papel del Ayuntamiento es apoyar a ese pueblo, seguir denunciando lo que pasó y seguir exigiendo la verdad, la justicia y la reparación. Bueno, pues yo también, para terminar, decir que no pueden pasar los 40 años, porque ya no es que vayan a prescribir, sino que vamos a prescribir nosotros y nosotras. Entonces, yo por ejemplo, me parece muy valioso, me ha encantado el testimonio de Ramón, porque es gente que lo sufrió y que es necesario que haya testimonio. Por ejemplo, una cosa muy pequeña. Brevemente. Muy brevemente. Es que, por favor, las cebollitas sabes que somos así. La policía, hubo un momento en el sumario que llegó a decir que en la plaza de toros no se había disparado. O sea, tú eres el ejemplo vivo, o sea, tú no sé por igual de dónde salió esa hora, ¿no? De una manera que decían que tampoco había disparado contra Germán, etc. Entonces, de tal manera, digo que no pasando los 40 años, nosotros, la comisión, incluso, tenemos intención de si hay que seguir trabajando en el tema, porque al final conseguimos tener acceso a esos documentos que ahora se nos han delegado, pues seguiremos trabajando. Y luego, pues el documento que tiene ahí el ayuntamiento, pues también para, dentro de las conclusiones de la comisión, pues para que se retome el tema. Yo, los que me conocéis, sabéis que no es que confíen mucho en la justicia, precisamente, ¿no? A efecto, le caben a reabrir el sumario y tal, pero por lo menos hay que intentarlo, hay que seguir luchando por ello, porque es la única forma en que se consiguen las cosas. Hubo cientos de denuncias dirigidas también al ayuntamiento, por lesiones, por la policía. Denuncias que han desaparecido, que nunca me enteré yo, y así os voy tampoco. Porque la clase médica, la jefatura de la clase médica, impedía certificar la situación de estas gentes. Curioso, hasta en la clase médica, ¿sí es verdad? No digo más, y he dicho bastante. Y perdonadme. ¡Aplausos! Bueno, yo quiero un día, Acinto Martínez Alegría, Charo Pardo, Ramón Belede Belizabal, Placerra, Un dibatis en Lasbeck en su teatro, Vene Benetan Esquerricasco. ¡Bienvenida! Aplausos. Aplausos. Mila esker zuen, zuen oroitzapenak eta zuen ekarpenen dali. Muchas gracias. Irinako udalak hartutako erabaki azain, badira, urte hurrenau eta gertatuztena, gogoratzeko, ekimen desberdinak bultzatu dituzten pertsona eta ekimenak. Aukeran eta ekital dionía mayera emateko, música, aukeratzugu, irinio kardaletxetira. Como cierre, decía, en este 40 aniversario de lo ocurrido en San Fermín de 1978, han sido muchas las personas a nivel individual, agrupadas en iniciativas, en asociaciones y diversas disciplinas, las que han querido sumar su aportación al recuerdo, la reparación o la justicia, tal y como lo hizo el Ayuntamiento, a través de ese nombrado acuerdo de pleno. Un compromiso para tratar de dar respuesta a preguntas, a necesidades que de una manera u otra se ha encontrado la comisión técnica en su trabajo para elaborar ese dictamen que se ha presentado en este evento. O desde otra perspectiva, quizá tamén las familias o los protagonistas que han participado en este evento esta tarde. En definitiva, todos los aquí presentes como parte de la Sociedad Pamplonesa. Para despedirnos, vamos a sumar una última aportación a todas las que ya hemos escuchado. Decíamos que esa aportación viene desde lo artístico, en este caso, desde la música. Antes, eso sí, agradecer a todas las personas aquí presentes la asistencia, Mila Esquer, Benetan, gaur, irunieko udadak jantolatutako, equitadi, honetara, bertaratzeagatik. Y ahora sí, ya, para terminar, invitamos a que suba este escenario a Atoño Muro, componente de Balerdi-Balerdi, para dar cierre adacto. Gracias, Mila Esquer. Aplausos Amén. Aste, ciñadán. Aplausos 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 Poliziek zezen plazan jantirizituz terean. Onda real tarmaietan zeuden zaborituak. Testilloak zabalduziren zezen plazatikaz. Hermano digezin zuten balapateztuan. Perrogei urtei garota aztezilea da. Justiziak ez zuen inori zikertu. Inore zantziteko ez da zigotu. Eguni gabe emoriak ezitu bakatu. Urrengo egunetan luna iziren borroka. Parroak, barrikadak eta berriz tiroak. Barriaren gazterai zuten dorostian. Perrogei urtei garota aztezilea da. Justiziak ez zuen inori zikertu. Inore zantziteko ez da zigotu. Eguni gabe emoriak ezitu bakatu. Azteziña. 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 ¡Astasinha! 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 ¡Astasinha!